Bueno, efectivamente, parece que van a cambiar las estrategias, no sabemos, pero sí hay una gran perspectiva del gobierno que va a seguir para el mantenimiento. Ojalá que sea, porque de una u otra manera es un apoyo para el mantenimiento de la institución educativa, principalmente en cuanto a la infraestructura. Solamente, si se da ese caso, estaremos haciendo el monitoreo correspondiente, más directo, no solamente de mi persona, sino de todo el equipo, principalmente de infraestructura y del órgano de control institucional. Director, había una incomodidad que estuvimos leyendo en las redes sociales de un docente que viajó para este concurso de comprensión lectora. Él manifestó que se acordó entregarle pasaje para que ellos se trasladaran hacia Huacho y participaran de ese evento. ¿Qué conoce usted respecto? ¿Por qué no se ha hecho entre ellos? Bueno, efectivamente, nosotros de la UG no hemos hecho ningún compromiso con los pasajes. Ese es un compromiso del gobierno regional. Solamente nosotros hemos cursado los oficios para que los directores le den el permiso correspondiente y no se le den cuenta. Hasta ahí ha llegado dentro de nuestra competencia que teníamos que realizar. ¿Y el compromiso del gobierno regional? Claro, el gobierno regional, si no, exactamente. Pero vamos a ver toda la tratativa, voy a conversar con el gerente de Saludio Social hasta qué aspectos está realizando esa cuestión. ¿No va a servir en comodidad de usted por parte de los docentes? No, 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 no hay nada. Solamente, bueno, felicitar a todos los docentes que han participado y tenemos el compromiso de sacarles una resolución de felicitación por participar en ese segundo concurso de comprensión lectora. Solamente creo que así vamos también a tratar de que otros profesores puedan participar. ¿Cuánto nos gustaría también como UGEL darles un incentivo a todos aquellos profesores? Pero lamentablemente el aspecto económico no tenemos para esas acciones. Esperamos para el año que viene el gobierno regional nos dé un apoyo económico para poder realizar esas acciones porque el maestro lo necesita. ¡Gracias! ¡Gracias!